Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echarle menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos Vas a acordarte de mí Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te besen otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Porque he sido para ti Cada minuto, cada instante Mucho más que un buen amante Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echarle menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos En otros besos En otros besos En otros besos Gracias.